Quiero compartir con ustedes algo que mi padre estábamos conversando en reunión privada precisamente estábamos hablando del tema de las naciones, el tema de los iluminatis y todo lo que tiene que ver con este tema llamado el nuevo orden mundial y mi padre me dijo algo que me estremeció y pregunté si podía compartirlo con ustedes, me dijo que sí esto es tremendo porque él me llevó al momento en que él ordenó el mabul, el diluvio como ustedes saben arrasó con toda vida en la tierra menos con el Gan Eden las aguas no entraron al Gan Eden porque esa fue la orden del eterno no podía ser destruido el Gan Eden ahora bien, cuando Noaj después de un año y un mes aproximadamente dentro del arca y después de haber navegado en la estratosfera a unos 10.000 metros de altura sale del arca con su familia mi padre me dice allí en ese momento comenzó por orden mía un nuevo orden mundial que estaba destinado a preparar una nueva humanidad una nueva congregación de personas que me adorasen a mí como su único Elohim sin embargo ya sabemos lo que pasó por el Yetzer Hará de Cam ya sabemos lo que pasó con Cam y toda la descendencia de Cam también vemos lo que desencadenó la descendencia de Jafet y también vemos lo que salió de los lomos de Sem pero básicamente allí el plan del eterno era que uno de ellos, de esos tres hijos fuera el inicio de una generación de una nación completamente kadosh como modelo para las demás y ya sabemos que de Sem descendió el pueblo de Israel o descendemos nosotros ahora bien, todo esto, un preparativo todo esto es un plan para preparar a la humanidad para la venida del Mashiach para recibir al Mashiach ese es el plan final traer a la tierra al Rúa del Mashiach lo puso sobre un hombre ese hombre alcanzó los méritos necesarios fue resucitado de entre los muertos como primicia para vida eterna y cumplió así el rol número uno que era el de Kohen ahora viene, después de dos días proféticos o sea, dos mil años viene nuevamente a cumplir su rol como rey como Melech y hacer justicia en la tierra pero, ¿dónde está el detalle aquí? que este grupo de personas con una mente retorcida y distorsionada están planificando un nuevo orden mundial donde ellos sean los creadores de ese nuevo mundo pero para eso tiene que venir algo que acabe con la humanidad y que solamente ellos se salven y los que ellos digan que se salven para entonces adueñarse del planeta y ser ellos y sus familias los dueños de todo es decir, una edad mesiánica poniendo ellos el Mashiach este es el Mashiach y sacan a uno y lo sientan en el templo eso es lo que están planificando ahora, yo le tengo noticias a ellos de parte del Eterno van a ser arrasados por la propia naturaleza porque ellos pueden tener mucho poder económico mucho poder mediático mucho poder con la Organización Mundial de la Salud pueden tener mucho poder natural pero el poder sobrenatural reside únicamente en Yod-Hei-Bahei y en aquel ser humano que él decida manifestarlo es decir, toda la destrucción que pueden estar planificando a través de su poder natural va a ser contrarrestada con el poder sobrenatural de Hashem manifestado a través de la naturaleza eso es lo que viene estas familias multimillonarias los dueños de los medios de comunicación los dueños de Facebook de Twitter de todas las redes sociales van a ser arrasados van a ser eliminados pero primero tiene que venir una manifestación del mundo espiritual demoníaco para que entonces venga el reino de la luz eterna y disipe la tiniebla primero la tiniebla luego la luz eso es lo que nos enseña él en Bereshit primero vino la tiniebla antes de que él dijera haya luz la tierra estaba en tiniebla entonces cuando los iluminatis se manifiestan de la manera que se están manifestando ahorita que son todas estas familias que tienen de hace más de 500 años están fabricando una torre de Babel para enfrentarse con Hashem para desafiar al Eterno para supuestamente herir los cielos les tengo noticias se va a repetir la misma historia van a ser separados en tres grupos y van a ser sometidos al mismo juicio que fue sometido Nimrod con el pueblo de Babel quiere que le diga cuál fue el idioma que se perdió en la torre de Babel cuál fue el idioma que se perdió cuando Hashem ordenó la destrucción de la torre de Babel el Lashon Hakodesh el hebreo y los 70 idiomas que Hashem ordenó un idioma para cada nación que nació de la torre de Babel ahora viene la restauración del Lashon Hakodesh o sea la restauración del hebreo y la destrucción de esa torre de Babel que están fabricando los mismos iluminatis esto no viene de ahorita esto viene desde que mi padre ordenó expulsar a Lubel del reino porque necesitaba en la tierra a uno que hiciera el trabajo sucio así que tenemos que preocuparnos no tenemos que ocuparnos en buscar primeramente el Malhut Hashem enfocarnos en estudiar enseñar y vivir Torah para poder estar sellados pod y que lo bueno por